ok ejercicio número 439 del curso de java seguimos adelante en el vídeo anterior dejamos en este punto ya es posible crear servicios e identificado que es necesario establecer una restricción para la hora hoy es 24 de enero de 2023 listo cuando seleccionó la hora básicamente podría escoger digamos las 10 de la mañana y va a permitir la creación de ese servicio que le voy a escribir indiquemos aquí descripción lavado de varias prendas un ejemplo seleccionamos este empleado y este cliente le damos en guardar y la creación es exitosa listo no hay problema podemos ir y comprobar en my second world bench que efectivamente ese dato se haya creado estoy ubicando aquí el editor vale refrescamos y tenemos el tercer elemento ahí está 20 23 01 24 10 de la mañana pero esto genera un problema ya son las 16 horas son las 4 de la tarde entonces cómo podemos hacer una entrega en una fecha anterior a la actual podemos establecer unos rangos de horas y también validar que digamos la empresa trabajaría desde desde las 5 de la madrugada hasta las 8 de la noche es el rango válido de horas entonces empecemos escribiendo ese código nos vamos hasta a ver servicio frame listo entonces en esta parte en algún lugar creamos un un objeto local time vale entonces voy a quitar este comentario y aquí iría la hora como tal hora entrega vamos a preguntar si la hora de entrega está en ese rango horario listo entonces validar que la hora de entrega esté entre las 5 am y las 8 pm y las 8 pm nos adivinó lo que queríamos escribir copilot genial listo y este es el código necesario entonces si está antes de las 5 y después de las 20 horas va a decir la hora de entrega debe estar debe estar entre las 5 am y las 8 pm cierto es un mensaje de advertencia si es así entonces ahí termina la ejecución lo otro que podemos preguntar a ver a esa hora de entrega debería estar tantas horas de la hora actual entonces escribiendo aquí obtener la hora actual en un objeto local date perdón local time sería de esta manera entonces debe estar al menos como sería aquí vamos a hacer un poco rígidos o sea aquí no habría mucha flexibilidad pero en una aplicación más elaborada damos las ideas con este desarrollo se podían configurar condiciones por ejemplo dependiendo del tipo de de atenciones que se realice por ejemplo no va a tardar lo mismo un lavado de cinco prendas que de diez prendas hay una diferencia en cuanto al tiempo requerido la labor requerida entonces podríamos dejar que al menos la diferencia sea o sea a ver digamos cuatro horas comprobemos aquí validar dejémoslo así validar que la hora de entrega sea mayor a la hora actual entonces si la hora de entrega está antes de la hora actual vamos a decir la hora de entrega debe ser mayor a la hora actual es algo simple claro es algo básico pero ahí ya tenemos las ideas de lo que debemos desarrollar esto lo podemos quitar esto también es un comentario que le ayuda a copilot a escribir el código necesario este print lo vamos a quitar y ya está entonces hasta aquí podríamos escribir un 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 cómic que diga validación de la del rango del rango disponible para entregas control enter control p y eso va a quedar disponible en el repositorio remoto entonces podríamos validar que efectivamente sea así ejecutamos otra vez la aplicación solamente esperamos listo entonces servicios gestiones voy a escribir aquí lavado de múltiples prendas entonces voy a llenar el resto de datos listo seleccionar ahora voy a escribir las 10 am 10 am 10 am cierto si damos clic en guardar vaya algo pasó ahí la hora actual debe existir un problema dice 10 am no puede ser convertido aquí en la línea ya sé qué es lo que ocurre cuando se hace la conversión to lowercase hagamos lo siguiente no a ver to lowercase este lowercase lo podemos invocar inmediatamente aquí to lowercase cierto está bien una vez más arrancamos iniciamos la aplicación servicios gestiones lavado de múltiples prendas si dejamos por ejemplo para el 29 bueno aquí habría un problema la comprobación de la hora solamente se haría si la fecha es por ejemplo hoy es 24 cierto comprueba la hora si es el mismo día tenemos que hacer esa modificación si entonces voy a dejar ahora mismo son voy a colocar las 10 de la mañana cierto 10 de la mañana voy a dar clic en guardar y aparece este diálogo la hora de entrega debe ser mayor a la hora actual qué pasa si yo selecciono por decir las 4 y 17 las 4 y 17 aquí me da otro mensaje la hora de entrega debe estar entre las 5 am y las 8 pm cierto entonces si necesitamos modificar bueno si ya cambiamos la hora por ejemplo 6 de la tarde 6 pm cierto y damos clic en guardar el registro se guarda de manera satisfactoria cerramos aquí y volvemos al código la comprobación la comprobación de la hora a ver si la hora esta validación la hace si la fecha a ver vamos a colocar una condición una conjunción ahí que diga hora ehm tenemos el local hora 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 entrega o no es la la fecha la fecha ta 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 fecha 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 hora entrega e is after este valor de qué tipo es es que está como cadena de caracteres entonces fecha hora entrega de algún lugar la capturamos a ver esta varía fecha es esto format fecha entrega fecha entrega es un date entonces es un objeto de la clase java.util entonces a ver obtener la fecha actual en un objeto en un objeto java.util.date es de esta forma si entonces ehm ok esta es la fecha preguntamos si fecha actual fecha actual no fecha entrega esta es igual a la fecha actual y ahí si preguntamos si la hora esta es antes de la hora si la hora entrega es menor a la hora actual eh básicamente con esta condición estamos preguntando si la fecha de entrega es la misma fecha actual podríamos ejecutar una vez más la aplicación a ver hagamos lo siguiente eh listos quedamos aquí a veces cualquier cosa si si la fecha por ejemplo dejo 24 de enero de 2023 esa es la fecha actual y voy a seleccionar las 10 21 AM las 10 las se cambió la hora eh 10 21 AM cierto seleccionamos este empleado cliente y aquí nos debería preguntar nos debería eh debe hacer la validación porque esta estamos en el mismo día y y es una hora antes dice servicio creado con éxito no debería haber hecho eso a ver que quedó mal voy a verificar fecha entrega es hoy es igual es igual a la fecha actual si y la hora de entrega local voy a colocar aquí un break point hora de entrega local es hora de entrega está está antes si si está antes porque especificamos que especificamos las 10 voy a verificar acá en el en el mickey que el workbench las 10 y 21 AM algo pasó ahí es el mismo día y la hora de entrega es anterior a la hora actual voy a ejecutar en modo depuración utilizamos damos clic ahí en el bicho entonces servicios gestiones xyz cualquier valor ahí digamos 10 23 AM guardar ok entonces fecha 24 de enero de 2023 y el objeto el objeto fecha entrega es sí también a ver seguramente está eh indicando indicando eh también las horas y minutos y la fecha hora actual fecha hora actual estaría no son iguales porque eh son diferentes tienen diferentes valores no eh la fecha sí es igual pero la hora no ahí está la cuestión entonces cómo cómo podría ser tendríamos que preguntar si es el mismo día el mismo mes y el mismo año entonces a ver voy a detener la ejecución continuamos en el siguiente vídeo hasta la próxima vamos a ver todo